el salmantino uds ha presentado este jueves a sus dos últimos fichajes los defensas fran morante jugador de 26 años procedente del badajoz y toño vázquez también central de 32 años y que llega desde el club deportivo toledo dos defensas según avanzaba el presidente carlos martín que van a aportar mucha experiencia raza y valor el nuevo central zurdo toño vázquez aseguraba que está muy contento de estar en salamanca y señalaba que es un jugador con experiencia por su parte fran morante coincidía en los atractivos de salmantino uds y prometía compromiso trabajo muchísima ilusión y lo demás lo veréis en el campo añadía también dedicado unas palabras al entrenador josé miguel campos con el que coincidió en el granada ve durante dos temporadas a este respecto señalaba que es muy trabajador y hace las cosas muy bien y y